¿Qué lo que gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo video de una vez ya vamos a comenzar porque tengo muchas cosas que contar. Les recuerdo que los minutos sobre cada novedad los podrán encontrar aquí en la descripción. Ahora sí, iniciamos. Primero que nada, 24, el EP de Duki ya salió, está disponible en las plataformas digitales para todos. La colaboración sorpresa fue con Kit Keo y UZJ. Recuerdo que cuando dije que ese tema sería con Keo, todos me salieron con que no y que era con Arcángel. Yo de hecho ya les había dicho que el feed de Duki con Arcángel sí se tiene planeado pero es para el disco de Duki y el disco de Duki sale a finales de este año. De hecho, por ahí también existe la probabilidad de que Duki y Kea formen parte de Favoritos 2, el disco de Arcángel. Así que bueno, váyanse preparando para cuando eso pase. Por otro lado, de mi parte le mando feliz cumpleaños a Duki. Los temas aún no los escucho, de hecho tengo planeado abrirme un canal para reaccionar. O sea, no es seguro y no les quiero prometer nada porque luego no lo cumplo. Pero si lo hago, ya les estaré avisando. Pasando ahora sí a lo polémico, tenemos que Waltty vuelve a tirarle a Duki. Por si no saben, tiempo atrás había creado una pelea entre ellos dos, pero se había terminado. Ahora, en su cumpleaños, Waltty saca un tema para Duki. Tenemos varios comentarios, por ejemplo, hay gente a la que le gustó la tiradera, que porque está muy buena. De hecho, sí está buena. Yo ya la escuché y reconozco que tiene buena letra. Por otro lado, hay gente que dice que a Waltty le hacía falta fama y por eso es que recurrió a hacer una tiradera para Duki. Y es que cada quien tiene su propia opinión. Claramente habrá quien apoya a Waltty, habrá quien apoya a Duki, pero queda a criterio de cada quien. Yo reconozco que está buena, muy aceptable, pero también reconozco que se recontradice en toda su letra. Pero bueno, tal vez Duki ni le haga caso, ya que como vimos desde este último tiempo se pasa por los huevos todo lo que le dicen. Y bueno, hay uno que sí se burló de esa tiradera y es que en una parte de la letra le dice. Justo fue Dillon quien alzó lo siguiente. Y se puede tomar como una burla, al menos yo lo tomo así, o ustedes como lo toman. Después de todo viéndolos desde esa manera, Duki es quien más representa, pero al mismo tiempo es quien más se ha enredado en las polémicas. Neta que cabrón. Igual, ahora vimos que se arregló con el Keo, con Echo, con Bluntet Vato y pues así. Igual, déjenme su opinión respecto a esto. ¿Creen que Waltty solo quiere atención? ¿Creen que Duki se lo merosía? ¿Y qué opinan sobre la tiradera? Los estaré leyendo y les estaré dando corazoncito a todos sus comentarios. Eh, ya estaba editando el video y yo vi one shot al solo siguiente. ¿Qué onda los traperos y los raperos, boludo? Que se andan tirando beef, que se tiran, que se hacen tema, que después qué, qué es lo que, boludo? Yo veo un montón de beef, boludo, pero ninguno se pega un cacho, ninguno se agarra los cañazos, boludo. Recátense, amigo. Dejen de hacer, boludo, beef por publicidad, por tener público, por gilada, amigo. Acá si se tiene beef, peguense un beef y fue, a mío agarrense un mano a mano, boludo. Dejen de hacerla tan larga, que quedan más toper haciendo un tema, amigo. Dejen de quedar más toper haciendo temas, tirando beef. Boludo, agarrense como hombre, bebeto. Básicamente le dijo a Walti que quiere fama. Ya, era lo único. Ahora sí, continuamos. Luego después tenemos más novedades sobre Big Ligas. En realidad, no sé bien cuál sea el objetivo de Cristo. O sea, me remarco con él porque yo no he visto a Obi andar tuiteando, andar quejándose de Paulo. Y si lo hizo, fue muy discreto, que yo ni me di cuenta. Más sin en cambio, Cristo se le ha pasado todos los días hablando sobre Paulo, diciendo que los engañó, que ya se sabrá la verdad, que algo no cuadra y cosas así. Justo ayer hasta se estuvo peleando con Alan Tejeda, un amigo muy cercano a Paulo Londra. Pero bueno, para que no se revuelvan, vamos a recordar qué es lo que ha pasado. Paulo dejó de entregar música a Big Ligas desde el año pasado. Paulo dice que porque fue engañado, manipulado y explotado para beneficio de Cristo y Obi. Por otro lado, Cristo dice que porque Paulo no quería cumplir sus obligaciones y que intentó engañarlos. Por eso, ahora mismo hay en pie dos juicios legales. Paulo demanda a Cristo y a Obi por fraude y Cristo y Obi demandan a Paulo por incumplimiento de contrato y endeudamiento. Según Big Ligas, el juicio dará inicio hasta mayo de 2021 y que aproximadamente durará tres años o tal vez más. Así que probablemente Paulo durante todo ese tiempo no podrá sacar música. En resumen, eso es todo lo que ha pasado. Ahora, lo más reciente que tenemos es que Cristo alzó la siguiente publicación por medio de Twitter. Se sabe que Paulo estaba estudiando Derecho pero no terminó ni siquiera, ya que dejó su carrera por la música. Cristo en pocas palabras quiere hacer ver que si supuestamente Paulo se encontraba estudiando la facultad de Derecho, por ende debería de saber un poco acerca de los contratos. Recordemos que Paulo dice que él firmó unos papeles sin siquiera saber que era un contrato. Y aquí Cristo dice que no solo fue uno, sino fueron varios. Por ahí vi comentarios de gente seguidora de Big Ligas donde dicen que él firmó un contrato con una tercera persona. O sea, que no tenía relación con Cristo ni Obi y que todo fue a espaldas de Big Ligas. Pero recalco que esto no está confirmado, solo es algo que la gente está diciendo. Gente que apoya a Big Ligas. Hago ese énfasis ya que no quiero que malinterpreten las cosas. Además, no hay pruebas de eso. Así que no es verdad hasta que se demuestre lo contrario. Luego, Alan Tejeda al parecer subió unas historias que no las vi. Traté de conseguirlas pero nadie las tenía. Al parecer esas historias iban dirigidas hacia Cristo y Obi. No sé qué decían, de hecho tengo curiosidad. El caso es que Cristo salió a responderle y reveló algunas conversaciones que tuvo con Alan, donde se puede ver que Alan le daba su total apoyo a Cristo y viceversa. Básicamente era mutuo. Esas conversaciones datan aproximadamente de marzo del año pasado. Cristo lanza un mensaje directo diciendo que no se preste para engañar a la gente. Por su parte, Alan subió las siguientes historias explicando por qué borró su publicación. Recién me entero que los de Big Chata subieron un chat mío en Twitter. No sé, estamos flayando. Primero que esos Twitter, esos chats, eran cuando yo realmente no sabía lo que posta le habían hecho a Paulo. Y así son negros, suben cualquier cosa, usan ese recurso para defenderse porque saben que está mal. Imagínense de lo que se agarran en una situación tan delicada porque no les queda otra, no les queda otra. Y la historia la borré para no dañar la sensibilidad de mi vieja, para que no se sienta mal porque ella ve mi historia. Y bueno, se pone mal, es mi sensible. Nada más por eso, gente. No flayes porque van a querer utilizar eso como recurso porque así son. Je, je, je. Luego de eso Piero, otro de los amigos de Paulo subió la siguiente historia, donde dice que al inicio Paulo nunca hizo música por negocio, sino porque amaba la música. Bueno, aún la ama porque solo está esperando a que se termine toda esta situación para poder sacar rolitas. Piero dice que Paulo creció más de lo que nadie se imaginó y que Big Liga solo vio en Paulo un signo de pesos, que se acercaron a él como buenas amistades para que más tarde lo amarraran y que ahora no lo dejan sacar música. Paulo, después de todo, únicamente salió a decir, solo respeten a Argentina y su esfuerzo. Saben, la gente de Argentina apoya bastante a Paulo. Paulo no tiene siquiera el coraje para ser un líder, pero su gente lo ve como uno, como un representante, un ejemplo a seguir. Y es por eso que la mayoría de sus colegas, amigos, conocidos y hasta gente que ni lo conoce le da una mano. Por el hecho de que destacó sin ayuda de nadie. Él antes de Big Ligas ya era grande. Obvio que estando en Big Ligas creció, pero es algo que tarde o temprano Paulo lograría por sí solo. Y ahora no tengo ni la menor idea de cómo termine todo esto. Y la verdad sí me da un poco de tristeza, por el hecho de que es un sueño apagado. O sea, pónganse en los zapatos de Paulo. A él no le interesa el dinero, solo le interesa sacar música, hacer música, que lo escuchen. Mas sin en cambio a Cristo y a Obi sí les interesa el dinero, les interesa el negocio. No por nada le están pidiendo un millón de dólares. Así que solo les puedo decir eso. Sean empáticos y ahí entenderán muchas cosas. Déjenme sus opiniones aquí en los comentarios. Luego después Kazoo el día de hoy hizo un directo por medio de Instagram. Recuerden que apenas ayer circuló esa noticia falsa donde supuestamente ella se encontraba enferma. Y por ahí muchas personas creyeron esa noticia. Estaban preocupadas por Kazoo, otras personas solo lo tomaron a forma de diversión. Y es que saben, Kazoo a pesar de tener un gran éxito, no es tan querida en su propio país. Y no es la primera vez que lo veo. Ya repetidas veces cuando Kazoo da su opinión, todos salen a bardear. Y es gente de Argentina. Porque la gente de otros países la apoya por todo y con todo. Obvio Kazoo tiene una fanaticada en otros países por el hecho de haber trabajado con artistas extranjeros. Sus temas más vistos son con gente de afuera. Y así por eso es que gente de Colombia, de Puerto Rico, de Chile y demás países la siguen y la apoyan. Pero bueno, ese no es el tema. Solo quiero que me den su opinión. Volviendo a lo principal. Kazoo se enteró de que un streamer fue quien hizo viral la noticia solo para trolear a la gente. No sé si sea correcto que mencione su nombre, pero lo voy a hacer. Igual Kazoo lo mencionó. Se trata de Matías Candia. No lo conocía, nunca había escuchado su nombre. Yo de hecho no sigo a muchos streamers. Por ahí vi que su contenido es muy morboso y así mucha gente lo sigue por ser algo distinto. Pero bueno, Kazoo salió a dar ese mensaje de conciencia diciendo que pues cada quien tiene derecho de hacer lo que le pegue la regalada gana, pero que lo hagan con cuidado, que sean responsables. En pocas palabras de eso trató todo su directo. Así que de igual manera déjenme saber su opinión respecto a esto. ¿Hay más noticias? Sí, pero me las quiero guardar para el siguiente video. De momento nada más les quiero contar que se viene un temazo de Litkila por Visarrap. Viene con videoclip, es una animación medio gamer con esos colores llenos de contraste. Sale ya el día de mañana y no se me viene a la cabeza de qué trate ese tema. Desde ya un tiempo Litkila no saca algo tan explosivo. Sus temas anteriores han sido buenos, pero no no tengo nada para volverme loco. Así que bueno, esperen ese temita que sale mañana. Kea también se viene con un nuevo tema y es que desde que firmó con la multinacional como que dejó de sacar temas tan seguido. Y es que siempre es así. Cuando no estás en una discográfica puedes sacar música cuando se te pegue la regalada gana. Pero cuando ya trabajas con una disquera a veces debes esperar a fechas específicas para que todo genere mucho más. Porque se tiene que trabajar más profesionalismo, más perfección y más todo. Igual no lo dije pero trapicheo el mixtape que sacó vino con todo. Es como que estaba ausente y su puesto estaba en duda, pero llegó y una vez más confirmó que nadie le bajará el nivel que hasta ahora ha desarrollado. Así que bueno, Kea el día de mañana sale también con un nuevo temita. Santo en colaboración con John C también se viene con un nuevo tema. Y lo quiero mencionar porque escuché un pequeño adelanto y al toque me di cuenta que se atrevió a probar otro estilo. John es más como de rapear muy fuerte, pero aquí este tema de verdad suena distinto a lo que ya hemos visto con John C. video. Ya por último Saramay con Bluntet Vato también se vienen con un nuevo temita, un boom bap. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Ya saben, recuerden seguirme en Instagram, en Facebook y también mi playlist de Spotify que encontrarán aquí en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Chao.